Pero ojo, no pueden estar con otros colores que no sea de la camiseta de Messi o el Inter de mañana. No puede ser, vean los costos. Una cerveza, 17 dólares. Messi salió, Messi salió, no. Uy, ahí entra Campana, mi chaval. ¡Aguro Campana! ¡Dale, mi chaval! ¡Dale, dale, dale! ¡Mmm, Champions! ¡Qué, qué, qué alegría! Estamos estrenando un micrófono, no sé si se escuchará bien, no sé si se escuchará mal, pero el día de hoy vamos a vivir un momento pero histórico. Porque nada más y nada menos que el Inter de Miami nos invitó, nos dijo, tú tienes que ir al estadio a grabar, a ver qué tal tu experiencia con el Inter de Miami. El equipo de Campana, el equipo de Dixon Arroyo, también está Messi. Ya lo he visto, pero, pero a Campana y a Dixon no, mi chaval. No, porque esos dos cracks no han sido seleccionados y piden y piden convocatoria, mi chaval. El partido es a las 7 y media y trajimos toda la pinta de Ecuador, todo el punto amarillo, ya que todas las camisetas del Inter en Estados Unidos se han acabado, online se han acabado, pero yo sí, mi punto amarillo como Bob Esponja y Endro con Patricio. Y no solamente eso, sino que también la banderita del Ecuador, aguante mi chaval, ecuatorianos, que esta noche tenemos que ganar. Ha habido muchas dudas con respecto a qué es lo que ustedes pueden encontrar en este estadio, si las entradas son realmente caras, si hay o no camisetas. Hoy lo vamos a resolver, pero la primera detalle, como les dije, no hay camisetas. El segundo detalle, las entradas sí son realmente caras, pero eso se debe a gracias al efecto Messi, que el efecto Messi vino a cambiar las cosas. Aquí en Estados Unidos normalmente ustedes van a saber deporte popular, es del fútbol, no el soccer como ellos lo llaman. Pero vino Messi y revolucionó todos, porque la entrada que normalmente costaba entre 30 a 40 dólares, ahora te puede costar entre 200 a 300 dólares. Por suerte nosotros hemos sido invitados, así que yo todo esto les doy información nomás. Siempre la expectativa antes de entrar es que si va a estar o no va a estar Messi. Ojalá que esté. ¡Vean qué loco! Hay varios puntos de comida. Ya voy a empezar, ya voy a empezar, mi chan. ¡Qué chévere cómo ha sido todo, eh! ¡Uy! ¡Vean nada más de esa maravilla! ¡Qué cerca que se ve la cancha! ¡Uy! ¡Ahí está Messi! ¡Amor, jamás me he visto trans cerca de Messi! ¡Uy, qué emoción, mi chan! ¡Qué bacán! No sabía que me iban a reconocer aquí. Ojo, ustedes no pueden venir con otra camiseta que no sea con los colores similares del Inter de Miami. Conmigo están haciendo una excepción, obviamente, porque nosotros también nos invitaron aquí, todo chévere. Pero, ojo, no pueden estar con otros colores que no sea de la camiseta de Messi o el Inter de Miami. Se escucha súper chévere. Hoy juega Miami. Por cambio de la vida, tocó ya meterse, cambiarse, ya nada. ¡Bossar el equipo! 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 ¡Bossar la campana! ¡Bossar la campana! Como que esto es mítico de losズves de modos... de cualquier espectáculo público, no es lo mismo nacional. El himno nacional de pasar el país. ¡Bossar el equipo! 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 ¡Bossar la campana! ¡Bossar el equipo! ¡Bossar el equipo! Y generalmente es una locura. ¡Los rosas y negros van a pagar! ¡Yo te sigo a todas partes donde vas! Casi meten... ¡No pueden ser! Chuta, el Inter está un poquito... ...primero con mi chanta. Está sudando, hace demasiado calor. Pero va a un tiro libre de Messi. Lo que me sorprenda es que la hinchada del Inter, no deja ni no deja de cantar. O sea, más que cualquiera de Latinoamérica, o sea, es impresionante. Ahí está calentando campana. Vamos, campanita. ¡Grande campana! Es lo que hizo mi champ. ¿Messi salió? ¿Messi salió? No. No, mijo. No puede ser. La mayoría siempre viene a ver la Messi, la jugada de Messi. Pero bueno, por suerte nosotros venimos por campana. Y ya está calentando. ¡Qué huevado! Chuta, o sea, sale Messi y realmente el efecto es que ya, ya, porque no es que juegan muy bien. O sea, tampoco está campana. El man es un crack. Y realmente, bueno, esperemos nada más entre tiempo. A ver, compré una cervecita. Esperemos que no esté tan cara como, chuta, como cartar. ¡14 dólares, amor, por una cerveza! ¡14 dólares! Y ni un chicle me compraste ahorita. Ya, mueve, mueve, vamos a ver algo. ¡No puede ser! ¡Vean los costos! Una cerveza, ¡17 dólares! La botella de agua, ¡5! Amor, está carísimo. ¡No, no! Es que te quería comprar una cervecita. ¡No, ya no! Tú no puedes tener botellas adentro del estadio, sino que aquí tienen vasos como para que tú puedas poner en tu vasito. Para que no sea con la empunda. Y creo que eso es como para que tú me estés lanzando así como loco. Que me parece bueno. Segundo tiempo, mi champ. Y qué bacán, la hinchada, la hinchada del Inter de Miami. Vean nada más lo que me acaba de regalar. Uy, papá, qué bonita. 10. Nación rosa y negro. Vamos ahí. Uy, vean esa maravilla. Ustedes, los manes, sí saben cómo ganarse a un hincha más. Uy, vean nada más, vean nada más esa maravilla. Ahorita teníamos todo para ver los goles de Messi, porque estamos tan cerca de la cancha. Pero lo más importante es que ya podemos ver los goles del Inter de Miami aquí. Como ese. Esperen, 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 esperen. Metámosle fe, metámosle fe. Uy, si hubiese estado Campana, habría sido gol. ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Al parecer van a entrar los dos ecuatorianos, mi chapa. Uy, ahí entra Campana, mi chapa. Ahí entra Campana, la bandera. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Campana! ¡Dale, mijo! ¡Dale, dale, dale, crack! ¡Dale, grande, Ecuador! ¡Grande, Ecuador! ¡Gol, mi chapa! ¡Ya, yo, gol, gol! ¡Uy, Campanita! ¡Casi se hace el gol! Esto es una locura, esto es una locura, esto es una locura. Hasta los años, una goleada así, y ya era hora. ¡Oh, solediste! Es un sentimiento, no puedo parar. ¡Se acabó, se acabó! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Grande Campana, grande! ¡Grande Campana! No lo hiciste esta vez, pero ¡vamos, de Ecuador! ¡Que siempre! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! alentaremos el corazón de esta luchada que te quiere ver campeón luchada que te quiere ver campeón Bueno, mi Champions, se acabó el partido, 4-0 me dijeron que traí suerte, que traje suerte pero sí, nada más que dormir, recuerden que nosotros pasamos para cambiar el mundo, ahora con la Morgan ¡Gracias por ver el video!